Sean bienvenidos al primer Bodas que Impactan. Y hoy les mostramos con mucho cariño cómo vivimos a detalle la mejor fiesta y día de nuestras vidas. Curiosamente yo no estuve tan nervioso ese día. Fue muy emocionante poder compartir esto principalmente con mi papi, que me ponía el corbatín, pero fue un momento sumamente especial. Vernos a los 5, 6 con la mandolita, ya listos, internados, listos para pachanga, fue como que vamos, se viene lo chido, citando a Luisito Comunic. Yo empecé mi día también muy relajada, como que ya llegó el día y dije, ya está, hoy todo va a salir bien. Por los cortes de luz estaba un poco preocupada, sin embargo el equipo de Mina llegó prontito y puntual a mi casa para peinarme antes de que me corten la luz. Durante todo el día tuve muchísimas emociones y en estos momentos en donde hacía el first look con mi papi fue súper emotivo, con mis primas que eran mis damas también fue muy emotivo, ellas lloraban hasta que al equipo de filmación y fotografía les decía, pausa, pausa para llorar, todos nos limpiábamos las lágrimas y continuábamos, entonces fueron muchas emociones súper lindas, estuve muy emocional durante toda la parte del inicio con mis abuelitos, mis primas y mi familia más cercana. ¡Suscríbete al canal! Cuando yo llegué al Santa Lucía estuve recibiendo a la gente, muy emocionado, recibiendo mucho cariño y un rato nos dicen, es el momento, la novia está afuera. Le digo ya, macho mijo, macho, nos ponemos, le tomo de brazo a mi mami y me causó mucha emoción cuando la gente empieza a aplaudirme porque normalmente le aplauden a la novia, el novio no le aplauden mucho. Ahí fue lindo la gente, me empezó a aplaudir. En mi entrada llovía agradecimiento especial a nuestro Dios que nos mandó una lluvia torrencial ese día y creo que en otras circunstancias cualquier novia diría, no, por favor, que no llueve el día de mi marcha y sin embargo, después de dos meses sin llover en nuestra ciudad, ese día caía un diluvio y estaba tan agradecida con Dios y el universo que volvíamos a tener lluvia y por lo tanto agüita en nuestros ríos. En parte de esta llegada fue increíble ver el hotel. El Hotel Santa Lucía es lindo, pero cuando vimos la decoración que habían hecho la Patty Rodas y la Gavia Costa. Y realmente ellas hicieron todo creativamente, nosotros nunca dimos una dirección más que un mood board de lo que más o menos nos gustaría, pero ellos se encargaron de todo y les salió espectacular. Para mí el rato de ver a la PAO entrando a la ceremonia se me paró el mundo, fue algo que no podría describir la emoción tan fuerte que sentía. Me podía llorar y decía, chuta, qué suerte que tengo de estarme casando con el amor de mi vida. Ya dije, esto va a ser una ayudadera total y así mismo terminó. También algo súper lindo para mí y me siento súper agradecida y afortunada de que pude caminar al altar con mi papi, que es una figura masculina tan importante en mi vida. Y él me sostuvo mi tembladera durante toda la caminata, que en verdad fue muy, muy lindo y muy especial para mí. No hicimos una ceremonia católica. Si bien yo era ateo cuando decidimos esto, ahora ando predicando como pastor la palabra del Señor, y he tenido un gran acercamiento a Dios, nuestra ceremonia fue espiritual abierta a todas las religiones. Fue dirigida por Román Escandón, que es un sanador paránico en Cuenca, que a los dos nos ha ayudado mucho a entendernos, a comprendernos y a elevar nuestra conciencia. Y fue un momento muy especial cuando decidimos que los aros no iban a llevar niños, no iban a llevar nuestras abuelitas, y que ellas pasaron muy emocionadas al frente a dar los aros. Celia Peralta y Gracielita. Muchas gracias. Estamos formando el infinito. La energía se dirige al corazón. Nico, por favor. La energía va en el corazón. Una de las cosas que tengo... Tengo dedos de Bulldog, ya no me sale. En nuestros anillos de particular, es que nuestros padrinos de anillos fueron James Alta Joyería, y es que mi anillo de oro, de 18 quilates, tiene adentro dos esmeraldas verdes que simbolizan los ojos del alpado. Y mi anillo es súper especial porque tiene 24 diamantes que representan el año que nos casamos, y realmente la gente de James llevó e hizo realidad como los anillos de nuestros sueños, porque les dimos una simbología y a la final se ven muy lindos. No se cansen de amar. La vida sin amor no es nada. Yo le pido a Dios que les inunde de amor, de amor siempre. Son mis hijos ahora los dos. Les doy mis bendiciones. Y solo lo único que te digo, Pau, que cuando regreses a ver, los brazos de mamá siempre van a ser tu refugio. Por nuestro matrimonio civil, teníamos también testigos que firmaban. Sin embargo, a nuestras testigas y a nuestra guía espiritual, slash psicóloga, le pedimos que den un discurso dentro de nuestra ceremonia también, contando alguna anécdota sobre nosotros y hablando un poquito de nuestra relación. Y la verdad es que sus discursos fueron épicos. ¿Cuántas parejas en tu círculo cercano consideras que son sanas, funcionales y tienen un amor especial? ¿Cuántas parejas en tu círculo te causan admiración por su amor? Piénsenlo un segundo. ¿Cuántos de ustedes pensaron que el Nico y la Pau son un gran equipo y están dentro de sus parejas? ¿Se dan cuenta por qué es tan especial este día? Porque son un gran equipo. Qué lindo reconocer que cada uno de ustedes es el mejor, porque juntos son lo mejor. De tantas personas, ustedes se encontraron y la vida les ha dado cámaras y audiencia. ¿No es al azar que su matrimonio sea en medio de una crisis de luz? Para mí siempre la vida tiene grandes mensajes escondidos y siento que el suyo es el de un matrimonio para traer luz. Qué importante el proyecto de vida que han decidido construir desde hace seis años ya y que hoy se reafirma. Admiro mucho la forma como la suma de sus voluntades ha podido consolidar un amor tan lindo, genuino, real, lleno de crecimiento, admiración, cuidado y empuje para ser siempre mejor. Juntos tienen lo que todo matrimonio necesita, admiración mutua. Se complementan, son cómplices y se apoyan en cada paso. Ellos juntos han trabajado para hacer cada día su mejor versión, dándose el tiempo y el espacio para crecer y sanar. Y eso los convierte en el ejemplo perfecto de que las parejas no simplemente se encuentran, sino se construyen. Separados, ambos son increíbles, pero juntos definitivamente la rompen. He elegido el mejor compañero para mi vida, el mejor papá para mis futuros hijos, el mejor hermano para mis hermanos y el mejor hijo para mis papás. Entonces, ¿cómo no voy a llorar? Estoy enamorado profundamente desde todo mi ser de ti, Paula Moncayo. Soy el hombre más feliz del mundo el día de hoy. Te amo mucho. Bravo. Al terminar la ceremonia, una de las cosas que dijimos con la Pau es démonos dos minutos para nosotros. Y nos encerramos en el salón de dulces, que fue la última vez que vi los dulces, porque no probé ninguno, para tomarnos un champán, decirlo, wow, lo hicimos, estamos casados. Creo que la parte de tener un momento para disfrutar entre los dos fue muy especial y muy íntima, porque en verdad pudimos darnos un abrazo solamente en un espacio en el que no había nadie más que nosotros. Luego de eso, obviamente hicimos por ahí un par de fotos, que son las tomas que ustedes ven en el video, y salieron espectaculares. Y ahí yo hice un cambio de saco al negro, porque venían los abrazos y la fila de felicitaciones, que normalmente te hacen leña el terno, entonces dije en blanco se va a ver pésimo, pero ya en negro uso esto y luego me cambio. Luego fuimos ya a la parte protocolaria de los bailes. Empezó mi papi dando un discurso de bienvenida. La vida también tiene tristezas, pero cuando el amor está presente, les aseguro que hasta las tristezas pueden ser lindas. Y luego Miguelito se robó el show con discurso sin papel, sin nada, en donde dije, wow, qué potencia, y veía a toda la gente llorando con su discurso. Quiero agradecer a Nicolás. Nicolás, no pensé que el consejo de hace siete años de la universidad hubiera ido a terminar aquí, porque estaba peleado con la enamorada, y yo le di un consejo. Hay trece mujeres para cada hombre, consígase otra. Y resultó que la otra fue mi hija. Así es que, Nicolás, quiero agradecer de verdad todo el respeto que le has tenido a mi hija, porque esta vez sí, desde hoy te voy a decir tú, es posible que hoy culmine una etapa. Es posible que hoy culmine una etapa en nuestras vidas, Paolita, de ser el papá controlador, el papá protector, el papá helicóptero, que una vez me dijiste. Y hoy me voy a convertir en tu papá consejero, y siempre el papi que te respalda. Pero si hoy estás ahí brillando y has cumplido todas tus metas, es gracias a mi amada mujer, que ella entregó su vida a tu cuidado y a tu formación. Salud. Les abrazo, les destino, les quiero mucho. En verdad que las palabras de mi papi fueron épicas. No sé cómo logró hacer un discurso. Primero, tan bien estructurado de jugar con las emociones. Contó muchas anécdotas de nosotros, de su relación con el Nico, donde la gente se reía, pero a la vez lloraba. Lo que no mucha gente sabe es que el Miguelito fue compañero mío de la maestría, y yo había terminado una relación, y él me daba consejos, y decía, oiga, consígase una novia siete años menor, eso es lo mejor, porque tiene siete años de diferencia con la mamá de la Pau, y ¡boom! Fue a querer con la hija de él. Hicimos hoy una fiesta como nos gusta, e invitamos hoy solo, únicamente a gente, cuyas sonrisas y abrazos nos alegran el corazón. De ahí siempre abre el novio la pista con su mami, fue muy lindo bailar con mi mami, pero ahí hicimos dos variaciones novedosas. La primera es que bailé yo con mis hermanos, una canción medio feliz, y la segunda fue que luego bailamos los diez, es decir, los cinco Nico y los cinco míos, una canción que se llama We Are Family, que bueno, a la final describía mucho nuestra situación actual de ser familia. Igual el momento del baile del papá con la hija es súper especial y muy sentimental. Yo le veía a mi papi derramar lágrimas que nunca le había visto llorar tanto. Luego viene nuestro vals. Yo tenía cierto temor, no somos grandes bailarines de mi familia, pero lo practicamos un par de veces con la Pau. A la larga dije, ya déjate llevar, fluye mi jim. Yo hice así los brazos y no tenía ninguna clave, no sabía cuándo iban a lanzar el papel, porque teníamos visto que iba a ser papel desde arriba, eso sí lo planificamos con nuestro equipo de sonido, pero primero yo no sabía que iban a ser mariposas. Segundo, no sabía cuándo iba a pasar, entonces coincidió que yo hice así como por parte de la canción y solo cayó todo y fue como que, wow, una lluvia súper linda de energía también. De ahí, una de las cosas claves fue la farra con la comida. Nos arriesgamos en que no fue un plato de comida servido, sino fueron nueve tiempos de sal y creo que ocho o diez tiempos de dulce, pero que hubo comida toda la noche charoleada. Dentro de la comida, nosotros queríamos que sea algo completamente diferente y fuimos construyendo un menú que a los dos nos encantara. Obviamente la idea de la comida típica fue del Nico, pero dentro de toda la comida deliciosa que tenemos en Ecuador, armamos un menú con los nueve platos icónicos que nos gustan más y que disfrutamos más para dar dentro de nuestro matrimonio. Y para mí fue un sueño hecho realidad. Dark Corviche, Yapingacho, mote confritada, hot dogs cuencano, sándwich de pernil y a las diez y media de la noche dimos hamburguesas de la bodega XD. Hay una cosa que mucha gente nos dijo que estuvo riquísimo, que fueron los quesos del Club del Queso, que tuvimos una estación arriba, pero lastimosamente no las vimos. No llegamos, no llegamos, pero gracias a nuestras amigas del Club del Queso. Si le ven ahí, había una chica bailando con los conitos que obviamente estaban brandeados hasta eso, como con el logo de nuestro matrimonio y dicen que fue un exitazo, quesos, vinos, charcutería, uvitas con vino. En torno a tragos, no podía casarme yo sin dar Shumish. Y la Pau dijo, sí, ya, dale. Y entendimos además que Shumir Canuto era un gran activador. Normalmente, incluso en Ecuador te dan tequila en las bodas y dije, no, tenemos que dar con orgullo nuestro aguardiente y el canuto, que es un doble destilado de caña blanca, la botella numerada por el maestro sommelier, por el maestro destilero. Dijimos, esto es una joya. Aparte que el canuto es delicioso. Cuando se sirve helado, parece que tienes miel en la boca. Y con el limón y el café, de whisky dimos Buchanan, de ron, flor de caña y vino, obviamente vino ecuatoriano. Dos hemisferios, el chardonnay y merlot, que aparte de eso tenían nuestras etiquetas personalizadas, que son un sueño. Vi eso un día antes del matrimonio y fue como, no puedo creer que tengo esto. Y aquí otra vez un par de que sobraron a nuestra casa para tener de recuerdo. Luego hicimos tres activaciones. La primera fue la de la hora ecuatoriana. Estamos tan alegres con nuestros embajadores que escogimos a los diez más activados. Se pusieron un sombrero de paja toquilla. Empezó a sonar plan de Alex Ponce. Sharon. Y ahí sí la gente se volvió loca con los canutos. Recuerdo al día siguiente en el desayuno, estaba con mis amigos paraguayos. Decíamos, oye, qué loco fue cuando llegó Deadpool. Y uno de nuestros amigos dice, ¿Hubo Deadpool? Que mucha gente dice, ¿Cree que fue un sueño? Pero no. Sí hubo un Deadpool bailando. Bye, 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 bye. Uno de los recuerdos que más gratitud me da es a los Guzmera Rosemena, que dijeron, yo también quiero ser embajador. Se pusieron el sombrero. Y la de diez. Y la de diez. Y como los manes son ahí grandotes, pintas, nadie les negaba un trago. Ahí es donde la fiesta ya terminó. Hasta las abuelitas tomaron con Andrés Whisper y Valeria. Y ese momento, el Deadpool junto a nuestro wedding planner nuevamente, empezamos a hacer como una tablita de shots en donde tres personas se ponían y el alcohol que tomábamos era canuto. Entonces, si estabas atrás de la novia, no te salvabas de tomar un trago. Un gran agradecimiento con Diego Torres, que fue nuestro wedding planner. O sea, se puso la diez, el man, resolvió tanto y fue para nosotros esa sensación de que lo único que teníamos que hacer ese día era llegar y no estar botados, muertos, borrachos en algún lado. Bueno, y decir si acepto. Así. Do you ever think about that time when we were young Everything we dreamt of being We had so much fun I don't wanna lose your love I've been wishing on the stars of love If I go back in time If I go back in time for heat and love If I go back in time for heat and love I know that I would find new Do you ever think about that time No sé tú, pero fue la boda de mis sueños. 100%. No sabía que tenía una boda de mis sueños, pero fue la boda de mis sueños. Si es que alguien está viendo esto y está yendo a casarse creo que las recomendaciones más importantes son tres. La primera y principal es elijan bien a la gente. No hagan invitaciones por compromiso no hagan invitaciones porque les toca inviten únicamente a esa gente cuyas sonrisas y abrazos les van a llenar el corazón ese día. La segunda tenga activaciones para la fiesta Estos momentos realmente dan muchos highlights de que al siguiente día te acuerdas y dices esto pasó, esto hice, en este momento sentí esto y ayuda a que la fiesta continúe y realmente nunca decaigo. Por último y no menos importante la música. Elige bien a tus proveedores. Nosotros tuvimos dos Orquesta Cristales y Hernán Jimbo, nuestro DJ que al último prendió dos veces conectó dos veces esos parlantes de nuevo porque yo decía media horita más por favor así que gracias a Hernán que acolitó en eso a pesar de que el novio decía ya es hora de ir a dormir. Nuevamente esto es con muchísimo cariño y esperamos que si en algún momento tú quieres hacer tu boda la hagas siendo fiel a ti mismo a lo que a ti te gusta y a lo que a ti te hace feliz empezando por lo que te pones por lo que comes es por lo que tomas y a quién invitas. Y hacerles una invitación final a que se casen en Renca. Esta ciudad es espectacular. Nosotros nos comprometimos aquí y hacerlo con la Catedral de Fondo es un lujo que no tiene en ninguna parte del mundo. Es una ciudad perfecta para casarte con el amor de tu vida. A nuestros proveedores gracias por hacer parte de nuestro día gracias por todo su apoyo y disposición de ayudarnos a que nuestra boda sea mágica. Y cerrar con el agradecimiento a Liste Vitan que es quien armó toda la cobertura de videos de ese día con el Alex Mera y el Angelito que son los cracks que hicieron este video posible. Gracias amigos.